Coordinemos el uso de internet para entretenimiento de forma tal que podamos estar toda la familia juntos viendo estos programas y estos contenidos en lugar de hacerlo de manera individual. Los videojuegos y las demás aplicaciones de entretenimiento usémoslas por la noche, cuando el tráfico es mucho menor y tratemos de priorizar el uso del internet durante el día únicamente para trabajo y educación. ¡Gracias!